Bienvenidos al tutorial de Datasnig, explicaré brevemente cómo crear archivos TXT para movimientos oficiales de ganado. Para esto será necesario tener la última versión del programa TrueTest Datalink. Nos dirigimos a TrueTest Datalink. Una vez aquí, sin conectar el bastón, verificamos que tengamos la última versión del programa. Nos dirigimos a Herramientas, Actualizaciones y buscamos Actualizaciones. Si tenemos la última versión, nos aparecerá este cartel que dirá que la versión es 5.10.5. De lo contrario, nos aparecerá un cartel que diga Descargar Última versión, la descargamos y la instalamos. Le damos OK. Una vez descargada e instalada la última versión, nos dirigimos a Herramientas, Opciones de Datalink, nos dirigimos a País y lo colocamos en Uruguay. Le damos OK. Siguiente, vamos a Herramientas, Opciones de Datalink y aquí en Formato de Archivo, tenemos el formato Excel, en XLS. Y si lo queremos en TXT, para Movimientos Oficiales, lo colocamos en Data Snig. Es el último. Y le damos OK. Siguiente a esto, conectamos el bastón y lo esperamos a que Datalink lo reconozca. Una vez que Datalink reconozca el bastón, lo que hacemos es seleccionar la sesión deseada. Nos dirigimos a Transferir datos del dispositivo. Lo dejamos en Descargar los archivos de sesión seleccionados y le damos Siguiente. También lo dejamos en Guardar como archivo en Mi PC y le damos Siguiente. Nos pedirá la ubicación del archivo. En este caso, lo voy a guardar en Escritorio en la carpeta Data Snig. Como tengo varios archivos, le voy a cambiar el nombre al archivo aquí abajo. Y le voy a poner Sesión 18. Y le voy a dar Guardar. Nos va a pedir el número de guía y aquí se lo colocamos. Le damos OK. Hecho esto, ya tenemos nuestro archivo TXT para movimientos oficiales creado. Vamos a abrir la carpeta que contiene el archivo. Y aquí en Sesión 18. Ya está guardado. Le damos OK. OK. Estaría pronto. Para volver nuevamente al formato Excel, nos dirigimos a Herramientas, Opciones de Data Link, y lo colocamos nuevamente en XLS Formato Microsoft Excel. Y le damos OK. De esta manera, ya tenemos Formato Microsoft Excel nuevamente. Espero que les sea útil y muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video.